¿Qué es el siglo XX? El estallido de la Primera Guerra Mundial fue un cambio radical en la historia y ese es el cambio radical que vamos a tratar de analizar porque dejó a un mundo distinto sepultado para siempre, una conciencia distinta que ya no se recuperaría. Y esta, estuve pensando mucho cuáles son los indicadores más precisos del cambio radical. Y se me ocurre un poco históricamente, un poco poéticamente, pero sin movernos de los hechos, señalar cuatro indicadores. Una misión, un barco, un salmo y un libro. Y analizando el comienzo del siglo con la lente de estos cuatro indicadores, veremos el grosor de esta metamorfosis. Empiezo una misión. Me refiero a un cometido, a una campaña que se llamó Haldane y que se produjo el 29 de enero de 1912. Y es lamentablemente poco difundida, conocida. El protagonista fue un señor llamado Albert Ballin, que era el constructor de la Marina Mercante Alemana. Uno de los principales asesores del Kaiser Alemán, Guillermo II. Y también era el directivo principal de la compañía naviera Hamburg América, que era la más grande de buques de vapor. El primer crucero, hoy en día hay tantos cruceros, nos parece algo tan habitual, pero comenzó gracias a Ballin. Él se dio cuenta de que el barco no tenía que ser simplemente un medio de transporte, sino que podía transformarse en el disfrute del viajero. Esto comenzó, se inauguró el 22 de enero de 1891, con el barco Augusta Victoria, que paseó desde Hamburgo para navegar en el mar Mediterráneo, con pasajeros durante seis semanas, que tenían como objetivo pasarla bien. Esta era la gran novedad. Digo, agrego de Ballin, que desanimado porque cuando llegaba el momento de la Primera Guerra Mundial, empezó a perder todo, finalmente creyó que lo poco que quedaba también iba a perder. Entonces terminó suicidándose dos o tres días antes del armisticio que puso final a la guerra. Pero los temores de este señor fueron realidad porque sus buques terminaron siendo entregados por Alemania como trofeos de guerra para Gran Bretaña y los Estados Unidos. Ballin provenía de una familia judía muy modesta. Y él fue el self-made man, que se transformó en el gran director de la compañía naviera cuando vieron sus talentos en otras facetas del mar, y visitó al Kaiser alemán en el castillo de Berlín, en un momento en que se acercaba simplemente para felicitarlo por su cumpleaños. Pero le pide, y aquí es uno de los motivos que sabemos de la influencia que tenía sobre él, porque le pide que se entreviste ese mismo día, por favor, con Sir Ernst Kassel, que era amigo y consejero del rey británico, Eduardo VII, porque supuestamente Kassel traía un mensaje secreto del gobierno británico. También era un hombre de mar, Kassel. Él había financiado la represa de Aswan. Pero lo más notable que empiezo destacando es que tanto Ballin como Kassel, que promueven este acercamiento entre las dos potencias que se mostraban los dientes, tanto Ballin como Kassel, eran judíos, los dos muy cercanos en amistad a los gobiernos de una y otra nación, y quisieron evitar la Primera Guerra Mundial, una misión bastante judaica esta. ¿Por qué tenían que ser hombres de naves los dos? Porque justamente la animosidad entre las dos potencias se expresaba eminentemente en la carrera naval que había entre ellas. En julio de 1909, el Kaiser había alentado a ellos dos para que trataran de detener la guerra armamentista. Pero fue el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán el que obseculizó todo intento, querían continuar con el crecimiento de la armada alemana. Entonces Kassel empieza una campaña para tratar de que sean los ingleses los que tomen la iniciativa de bajar los decibeles que no lleven a una guerra. Y convenció a Ballin de que era posible presentar a Alemania e Inglaterra el caso de una reunión de los grandes líderes para evitar la guerra, pero presentarla como si fuera una iniciativa del otro. Era la única manera de triunfar. Entonces hacen el truco de cada uno, ir a su propio gobierno diciéndole que es el otro el que está tomando la iniciativa. Y en realidad era la iniciativa de los dos intermediarios. Se encuentra Kassel con Guillermo II, le entrega un memorando que estaba esbozado en esa época por Winston Churchill, por Lloyd George, que después fueron grandes personajes históricos. Y el cambio que le propone para evitar toda conflagración es permitir la superioridad naval de Inglaterra. Gran Bretaña no quería renunciar a tener superioridad en los mares. Rule Britannia, Britannia rule the waves, es el mensaje. Inglaterra debe seguir gobernando sobre las olas a cambio de que Inglaterra no perturbaría la expansión colonialista alemana, sobre todo en África, que estaba en esos momentos en mucha celeridad. Y ambos gobiernos lo aceptaron. Se envió y ahí viene Haldane. Richard Haldane es el que llega con la misión, era el ministro de guerra, fue el designado para tratar de evitar la guerra porque hablaba alemán fluido, y llega el 8 de febrero de 1912. Pero justo cuando él llega a Alemania, imperturbable ante la posibilidad de evitar la guerra, anuncia la ampliación vasta de su programa naval, y con ello la reunión de Berlin con Kassel fracasó. No desvió la trayectoria que llegaba a la guerra más devastadora en su conjunto. Aquí podemos ver que el motivo de la guerra, el motivo del fracaso, eran las ambiciones alemanas. Esto se da una y otra vez. La gran parte de los historiadores alemanes terminaron admitiendo que fue Alemania y Alemania la causa de la primera guerra mundial, ni que hablar de la segunda. Pero vamos a entrar en detalles de esto después. El siglo estaba terminando. El siglo que parecía encaminarse a una consolidación de la paz, no iba a ser así. Von Moll, que es el jefe del ejército alemán, lo expresó muy bien. También estamos listos para un enfrentamiento y cuanto antes, mejor. ¿Por qué era tan necesario ese acuerdo? Porque las tensiones que había entre las potencias europeas eran sencillamente enormes. La conquista del África había puesto la codicia de las potencias al rojo vivo y venían siendo emparchadas de una y otra modo esas tensiones. Fue el Congreso de Berlín de 1878, que pudo contornarlas durante casi cuatro décadas. Pero ya no era suficiente organizar concilios de paz como parche para remitir al futuro inmediantes contiendas. Les decía, esta misión, con todo lo que lleva, incluyendo la vocación judía por la paz, es un emblema del siglo que terminaba, de una era que terminaba. Y les dije la otra, la segunda, una misión. ¿Quién recuerda la segunda? ¿Un barco? ¿Perdón? Ahora voy tomando una e inspirándome para la segunda. Los navíos en la primera llevaban a esta reunión. Pero ahora voy a hablar de un barco muy específico, el llamado por Priestley, el insumergible, el barco más lujoso, más seguro del mundo, en el que viajaba la gente más rica, que disfrutaban de una especie de palacio flotante con lujosos comedores, piscina interior, bibliotecas, gimnasio, alumbrado a todas horas, baños turcos, el Titanic. Ya adivinaron varios. El Titanic, que se hundió el 15 de abril de 1912. Estamos un poquito en orden cronológico por ahora. El fracaso de la misión Haldane y ahora el Titanic. Me dirán, ¿qué tendrá que ver? Bueno, el Titanic no es solamente famoso por la cantidad de muertos, más de 1.500 muertos, sino porque fue todo un emblema. Este barco tan lujoso, este barco insumergible, este barco que era un símbolo del siglo de la seguridad y de los placeres de la vida burguesa, se hundió estrepitosamente, traumáticamente para el mundo entero, y emblemáticamente incluso el capitán que muere en él, Edward Smith, era su último viaje antes de jubilarse, una especie de despedida, gran finale a una vida en el mar. Pero además era emblemático porque, ya mencioné, el elevado número de fallecidos, los muchos errores que se habían cometido y que hicieron que se produjera el hundimiento del Titanic, hubo después investigaciones públicas realizadas por el Reino Unido y los Estados Unidos, y llevaron a la creación de un convenio que todavía rige la seguridad marítima. A tal punto fue importante lo que vino después, el corolario. Pero también emblemática fue su banda de música. Durante el hundimiento, los ocho miembros, ninguno de los cuales sobrevivió, por supuesto, intentaron hacer que los pasajeros no perdieran la calma ni la esperanza, y esto hizo que no dejaran de tocar, incluso cuando ya era seguro que el buque estaba irreparablemente hundido. Y se dice que la última melodía que tocaron era un himno religioso, compuesto en 1841, de Sarah Adams, que está basado en el sueño de Jacob. Lo traducen en el texto, Oh Dios, más cerca de ti que nunca. Y eso es lo que tocaban, aparentemente, en el momento de la despedida. ¿Por qué digo que esto también es emblemático del siglo? Porque lo impensable ocurrió. Este siglo en donde la gente estaba en una belle époque del goce y tranquilidad y seguridad, no necesariamente los judíos, como veremos, pero sí los judíos que vivían en el centro de Europa. No me refiero a los judíos de Rusia, por ejemplo, que vivían en la época de los pogroms en este momento. Pero sí esta Europa occidental y central que estaba en una especie de burbuja, a pesar de las tensiones entre las potencias. De los navieros pasé un barco específico y del salmo de la música en el barco quiero pasar a otro salmo. Les dije una misión, un barco, un salmo y un libro. A otro salmo que fue representativo del fin del siglo. Porque hubo un estilo bélico hasta la Primera Guerra Mundial que murió en ella y que nunca se volvió a dar y que tuvo una despedida muy concreta en la última semana del año de 1914 en el frente occidental. Entre tanta sangre y lodo inesperados se apagó el último al borde acercamiento cordial. Las tropas alemanas y británicas se habían atrincherado frente a frente y el día 24 a la noche, 24 de diciembre a la noche, los ingleses, los soldados ingleses, advirtieron que los soldados alemanes estaban decorando sus parapetos con motivos navideños y hasta llegaron a escuchar los murmullos del villancico Stille Nacht, Noche de Paz. Y empezaron a cantar juntos. Entonces los soldados que estaban condenados a matarse pronto empezaron a desearse a gritos desde una otra chintera buenos augurios. Algunos se atrevieron a cruzar la tierra de nadie para llevar cigarrillos y whisky al enemigo. La artillería permaneció silenciosa sepulcralmente, paralizada por los gestos de una camaradería incomprensible hasta hoy. Y esos minutos de paz fueron aprovechados para intercambiar a los caídos y enterrarlos dignamente. Y alguna ceremonia llegó a sorprender con una liturgia compartida por ambos bandos. Juntos, soldados británicos y soldados alemanes. En ambos grupos, por supuesto, había muchos soldados judíos. Leyeron, cada uno en su idioma, el Salmo 23. Y otra vez un Salmo. El Señor es mi pastor. Me hace reposar en pastizales y me da consuelo y perseverancia. Me lleva por el buen camino y aunque deba andar por el sombrío valle de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Traten de imaginarse esta escena emocionante. Están los soldados de ambos bandos diciendo en alemán y en inglés un himno hebreo. Y la tregua espontánea esta, que yo digo es el emblema del fin del siglo, se prolongó hacia otras áreas. Hubo relatos de partidos de fútbol entre las fuerzas enemigas en esas horas. Una carta confirmaba que un equipo alemán ganó a los ingleses tres a dos. Nunca más podría ocurrir algo así. Porque en general, además, los combates cuerpo a cuerpo terminaron en la Primera Guerra Mundial. Los soldados ya no verían nunca más al enemigo, ni que hablar que no lo oirían. También es cierto que cuando los comandantes se enteraron de esa tregua improvisada, estallaron en furia. Juraron que nunca más permitirían semejante escándalo porque disminuía la motivación patriótica, facilitaba la traición. Y para ello, en el futuro, iban a implementar medidas prácticas que lo evitaron. Anunciar las vísperas de las festividades con bombardeos de artillería, de modo que no hubiera ni siquiera un minuto de detenerse. Hacer rotar a las tropas varias veces para impedir una fraternidad indeseable con el enemigo, etc. Esto, les digo, el barco que se hundió parecía el mundo que se hundió. La tregua espontánea parecía una despedida de las viejas guerras que nunca iban a volver porque la Primera Guerra se destacó por lo inesperadamente horrorosa que fue. Y hubo más hábitos de la Primera Guerra que cambiaron la historia con este estallido del siglo. Fue la última guerra en la que se usó la bayoneta, este cuchillo afilado que se había usado a partir de 1670 en la ciudad de Bayona, de ahí su nombre, que acoplaba el cañón al rifle. Es decir, 250 años antes de la guerra. En el siglo XIX, los soldados más experimentados ya preferían para la lucha cuerpo a cuerpo el uso de machetes, de porras, pero nunca más la bayoneta. Ni menos aún cuando aumentó la potencia del fusil, entonces la bayoneta pasó a ser totalmente insuficiente e incluso peligrosa para el soldado que la portaba y terminó usándose simplemente para abrir latas o limpiar el barro de los uniformes y también es un símbolo. No más este armamento para pelear cerca del enemigo. Y el cambio de armamento era parte de las visiones mortíferas que trajo la Primera Guerra Mundial. Los letales pantanos de Pachendel donde todo era estertor. Las fotos que vemos de la Primera Guerra tan ligada a estos soldados que morían en pantanos una y otra vez. El uso por primera vez en la historia humana de armas químicas inauguradas por el ejército alemán en Ypres. Estas armas desplazaron definitivamente todas las guerras previas porque habían sido un poco más humanas. Los soldados de uno y otro bando podían verse los rostros. A partir de 1914 se hacen combatidas contra lejanos y borrosos uniformes a los que se disparaban cañonazos para asesinar decenas de soldados de una sola vez. Y por ello digo el improvisado alto el fuego de fin de 1914 fue la verdadera despedida del siglo XX. El último instante de la historia en que dos bandos en guerra se saludaron con cierto respeto. Y ahí apareció para hundir al Titanic de la historia un joven de 19 años llamado Gabrilo Princip un hijo precoz del flamante nacionalismo serbio que nunca se enteró de que cuando disparó a quemar ropa contra el archiduque Francisco Fernando el heredero del trono de Austro-Hungría no había apuntado solamente contra el trono austro-húngaro sino contra el mundo gozoso en el que él mismo vivía. Y Edward Gray a diferencia de Malky que había dicho el combate estamos muy listos y cuanto antes mejor Edward Gray que el ministro británico de relaciones exteriores lo dijo en una premonición casi macabra las luces se apagan en toda Europa y jamás en nuestras vidas volveremos a verlas lucir. Es decir había cierta conciencia de que no se podía detener aparentemente era una fuerza maligna que lo superaba no se podía detener lo que estaba por ocurrir. Y la pregunta que muchas veces hace la gente pero ¿por qué comenzó la Primera Guerra Mundial? porque es difícil pensar que comienza porque un joven mata a un heredero eso en general es el detonante de una guerra no es la causa de la guerra. Yo diría que en realidad lo notable es que no hubiera comenzado antes porque el enfrentamiento estaba ahí la lucha por las colonias en el África sobre todo pero también en el África la competencia feroz entre por un lado Alemania y por otro Inglaterra de un lado y Francia de un lado y del otro Rusia era una bomba de tiempo hacía falta que se pitara el silbido como el silbato como diría alguien hoy y ese fatídico silbato fue pitado el 28 de junio de 1914 por Gabrilo Príncipe que pinchó el globo y un mes más tarde Astro Hungría envía el ultimátum al reino de Serbia su vecino débil y le dice vamos a implantar funcionarios de nuestro imperio en vuestro país el vil asesinato debe ser brutalmente castigado vamos a poner candado a las permanentes intrigas que amenazan una y otra vez nuestra monarquía es decir los astrohúngaros reaccionan furiosamente frente a este asesinato amenazan a Serbia los serbios son presa de un miedo muy comprensible porque Austria Hungría era el rostro de Alemania y si los austrohúngaros respondían así es porque Alemania estaba detrás de ellos si las amenazas se cumplían Serbia iba a caer en manos del Kaiser quien ya había informado al gobierno de Austria Hungría que podía perfectamente envalentonarse sin inhibiciones porque decía Alemania en caso de guerra los alemanes prestamente defenderán a Austria Hungría de Rusia y sus aliados Alemania parecía buscar una excusa para considerarse agredida y este emblema nuevamente de Alemania y Rusia como viéndose mutuamente amenazadas una por la otra se siguió dando y para aquellos que creen que la primera guerra mundial que en 1914 comenzó una guerra que terminó en 1945 y la plantean de ese modo tienen bastante en que fundamentarse si toman en cuenta esta enemistad germano-rusa que precedió mucho la de Stalin con Hitler el tema fundamental y aquí también llama la atención parece ser de otro mundo Serbia estaba muy temerosa de lo que estaba ocurriendo si Alemania se disponía a agredirla era el fin del país pero sabía además que sus aliados naturales que eran los rusos que tenían que salir a defenderla eran muy lentos en el movimiento bélico la ayuda iba a llegar muy tarde y por eso el timbre de la respuesta serbia fue muy conciliador frente al ultimátum austrohúngaro los serbios contestaron si si aceptamos vuestras condiciones señores austrohúngaros negociemos negociemos los detalles y aquí viene una de las paradojas históricas porque el emperador francisco josé rechazó la respuesta serbia parece que no la leyó él dijo si no cumplen con esto los vamos a poner en su lugar y ellos continuaron bueno muy bien queremos cumplir así que ahora continuaremos la amenaza la agresión no había había un envión tal por lanzarse a la guerra que no no tuvo ninguna importancia que la respuesta al ultimátum fuera afirmativa es básicamente sí y entonces se produjo la declaración de guerra el 28 de julio y así con un atraso de 14 años les digo estalló el siglo más sangriento de la historia universal el siglo XX que ha quedado atrás pero la mayoría de ustedes nacieron en él por lo tanto vale la pena analizar un poco en qué consistió ese nuevo siglo al otro día ya los rusos movilizan tropas solo para alertar pero ello bastó esa movilización rusa para que Alemania denunciara que esa medida era una provocación entonces el zar asustado intenta serenar al kaiser le explica que el reclutamiento se debe exclusivamente a la lamentable tensión austro-serbia pero que de ningún modo apunta a la amiga Alemania de nada valió como con los otros no hace falta que me diga si yo sigo la red de alianzas previas se pone en movimiento Alemania se define en estado de guerra contra Rusia y así lo anuncia al otro día y en secreto Turquía y Alemania firman una alianza de la cual estaban enteradas muy pocas personas y Francia decidía que no le cuadraba no le cuadraba quedarse al margen entonces también hace una movilización Alemania proclama que ese gesto es agredido por lo cual declara la guerra a Francia también hay una anécdota más sobre esto que es igualmente ilustrativa como las que conté hasta ahora ante la inminencia de los combates en el ministro de guerra francés Adolphe Messimi había propuesto reformar el uniforme de sus soldados para hacerlo menos visible que el rojo tradicional Francia no debía aferrarse en pleno siglo XX al mismo pantalón rojo de 1830 cuando los fusiles eran de corto alcance entonces no había necesidad de esconderse igual no llegaban a los soldados la nueva etapa bélica exigía ropa camaleónica es decir que pudieran esconderse porque si no los fusiles iban a llegar más rápidamente los ingleses habían adoptado el color kaki los alemanes pasaban del azul al gris pero el ministro no pudo convencer a sus compatriotas nacionalistas franceses al respecto que se opusieron categóricamente el militar galo no debe marchar de un modo contrario al buen gusto francés no aceptaban despojarlo de lo colorido y lo vívido tradicional y en una sesión parlamentaria el nacionalista Eugène Etienne sentencia les pantalons rouges c'est la France el pantalón rojo es Francia de ninguna manera vamos a cambiar ese uniforme así les fue empieza el plan Schlieffen que era el plan bélico militar que tenía preparada Alemania para casos de guerra un caso que ellos mismos generaron que consistía en que había dos frentes simultáneos Rusia de un lado más lerdo uno más rápido que era Francia y en ese contexto el plan ya estaba hecho para que entraran ambas en guerra contra Alemania para eso había que violar la neutralidad belga y invadir Bélgica también ante la violación de esa neutralidad Inglaterra decide entrar en la guerra y se sucede Japón Italia Estados Unidos Grecia uno a uno van declarándole la guerra a Alemania ya el amasijo es total parece en retrospectiva casi una bola de nieve que nadie ni los protagonistas de ellas sabían cómo detener pero la guerra los sorprende en sus dimensiones porque no se habían dado cuenta de que la tecnología ya les permitía mucho más de lo que habían vivido en guerras anteriores creyeron que era cuando uno ve las despedidas de soldados que marchan al frente en la primera guerra mundial parecen despedidas de solteros todos con alegría y con flores y que vamos a vernos pronto ese grado de inconsciencia y sin embargo en las Ardenas Arden cuando Francia debuta pierde 25.000 hombres en dos días entre el 21 y 23 de agosto y solo detienen a los alemanes en la batalla del Mar que fue en las afueras de París y después viene la batalla del Somme hay un primero de julio fatídico de 1916 en la que los ingleses sufrieron más de 50.000 bajas en un día casi un soldado por segundo más de un millón de bajas en la batalla esta sin ningún vencedor en el Mar hubo una contraofensiva general del general Ludendorff que había reinstalado a los alemanes en sus posiciones y también es simbólico después de cuatro años de batalla de un costo de centenares de miles de jóvenes ninguno de los bandos se había movido un milímetro de donde estaba originalmente y esto es lo que estaban atascados en este comienzo violento de una nueva era Turquía se precipita formalmente a la guerra aliada con quien había firmado el pacto con Alemania mediante un bombardeo de los puertos rusos en el Mar Negro y nos es muy importante Turquía porque gobernaba Palestina derecha Israel y los judíos tienen un rol a ser mencionado muy singular en la Primera Guerra Mundial eh ligada ligado a este rol al hecho de que Turquía una de las combatientes era la gobernante derecha Israel la Entente Cordial que eran Inglaterra y Francia hace poco celebraron su centenario el tema es que en este caso ya era la triple Entente porque habían incorporado a Rusia a esta alianza y declaran la guerra al Imperio Otomano entonces ya estaba el mundo entero sumido en estos pantanos de las diversas batallas que he mencionado incluyendo la tercera parte de los judíos unos cuatro millones de judíos que vivían en la lid del frente de guerra Rusia contra los poderes centrales y cuando estalla la guerra los judíos se suman a estos esfuerzos bélicos de sus respectivos países la lealtad de los judíos individualmente era con sus respectivos países sin excepciones y las organizaciones judías internacionales esto incluye la organización sionista mundial se declararon expresamente neutrales en la guerra porque veían que los judíos estaban en ambas cuando la política del zar de expulsar y castigar a los judíos continuaba muchos judíos comienzan a anhelar el triunfo de las potencias centrales de Austria y Alemania no contra Francia e Inglaterra pero contra Rusia que era visto como el enemigo fundamental del pueblo judío pero aún así medio millón de judíos portaron uniformes rusos y del otro lado había cien mil judíos muchos más patriotas todavía sirviendo en el ejército ¿por qué digo esto y es importante señalarlo? porque en ningún momento decayó la acusación de la deserción los judíos desertan los judíos no son patriotas los judíos no sirven en el ejército se hacían investigaciones que demostraban exactamente lo contrario que el porcentaje de judíos que servían era mayor que el porcentaje de los judíos pero nunca las publicaban porque publicar los resultados de estas investigaciones iba a impedir continuar con el mito acerca de que los judíos no son patriotas nunca en Alemania los judíos incluso fueron obligados a firmar humillantes declaraciones de la altad solamente los judíos los no judíos no tenían que firmarla como si se sospechara de que ellos no quisieran servir al Vaterland a la patria alemana cuando en realidad se habían manifestado sumamente patriotas les cuento personalmente me imagino que alguno de ustedes compartirá esta anécdota pero en la familia de mi esposa que es inglesa y sus padres eran alemanes y sus abuelos y bisabuelos etcétera hay muchos que tienen todavía las fotos de cómo servían en el ejército alemán a veces me hundo fascinante en leer los diarios que escribían desde los frentes de batalla estos antepasados de mi esposa es increíble el patriotismo alemán que destina pero además que en vista del zarismo la simpatía de la mayoría de los judíos estaban con alemania y el imperio austrohúngaro algo notable nosotros hubiéramos creído por la retrospectiva de la segunda guerra mundial que las cosas no eran así el ministerio de relaciones exteriores alemán era muy consciente de ello y durante los primeros años exacerbaba esta participación judía para que los judíos en el mundo convencieran a sus gobiernos de entrar a la guerra a favor de alemania judíos alemanes crearon explícitamente el comité para el este que diseminaba propaganda alemana entre los judíos polacos uno de los máximos filósofos judíos de todas las épocas que se llama Hermann Cohen en 1900 era un exacerbado patriota alemán y en 1900 no solo eso tiene toda una teoría de que Alemania representa la cúspide de los judíos todo judío tiene su patria y Alemania leer en la retrospectiva de hoy lo que escribe Hermann Cohen sobre lo alemán es sencillamente si no fuera trágico sería cómico pero va él a Estados Unidos a persuadir a los judíos norteamericanos para que ellos muevan a su gobierno a entrar en la guerra con Alemania estos esfuerzos hacen que Inglaterra quiera movilizar a la minoría pro británica que estaba eminentemente en la organización sionista mundial y esto de algún modo contribuye a la declaración Balfour la celebrrima declaración Balfour de noviembre de 1917 que era parte del intento inglés por recuperar a esos judíos o por darles algún instrumento para demostrar que su lugar de combate estaba con Inglaterra y no contra Inglaterra con Alemania el hecho es que judíos combatían contra judíos como nunca se había dado en una dimensión que nunca se había dado un cuarto de millón de judíos murió en la batalla en el frente del este y más de un millón fueron refugiados porque el zar los acusaba de colaboracionista con los alemanes y obligó a 600.000 a dejar sus hogares y reasentarse en el interior la judería mundial recaudaba incesantemente fondos para ayudar a esos hermanos empobrecidos a escala mundial y en el Vaterland alemán más de 12.000 judíos cayeron combatiendo por Alemania que era una desproporción total en cuanto a la cantidad de judíos que había y a pesar de ese patriotismo conspicuo clarísimo que se podía ver en 1916 el comando general alemán ordena un censo de soldados judíos para ver cuántos habían efectivamente servido en la línea del combate y el censo mostraba que eran más del 80% un porcentaje mucho mayor que la población no judía nunca publicaron este censo hasta terminada la guerra y al fin de la guerra la mayoría de los judíos estaban enfrentando el odio de casi todos todos en ambos frentes acusando los de que no eran patriotas de que no se vienen a la patria etcétera etcétera este mito empieza a germinar además en alemania se los identificaba con el régimen republicano lo que llamarían las democracias occidentales que parecía ser impuesto por los vencedores y terminada la guerra cuando alemania sufrió el shock absoluto los alemanes creyendo todo el tiempo que estaban ganando por lejos había muchos indicadores que señalaban que había un triunfo alemán claro en el mar y en otras áreas cuando finalmente son derrotados en el campo de batalla la humillación fue tal que la única manera de explicarlo fue el mito que tanto usaron los nazis de la puñalada en la espalda no perdimos por alemanes perdimos porque de atrás nos están traicionando y quien podía estar traicionándonos sino el ubicuo acusado de que nunca es patriota de que siempre de que siempre abandona a todos de que siempre es artero agravado porque también empiezan a ser acusados de la revolución bolchevique en octubre de 1917 que la revolución que retira a Rusia de la guerra y esta retirada de Rusia también fue digamos central porque parecía ser gestada por traidores que retiraban a las fuerzas patrióticas del mando y el que gestionó la retirada rusa fue nada menos que León Trotsky por lo tanto si un judío lo hace todos los judíos están detrás son los judíos los que gestionaron esto no tengo que decirles que cuando el bolchevismo se hace cargo del poder se propone destruir la vida judaica porque lo ve como una especie de amenaza de diferencia había un impulso igualador en todas las dimensiones y al mismo tiempo el nacionalismo lituano y polaco se hace mucho más judiofóbico porque está en contra de esta revolución bolchevique vista por todos como judías en las campañas antivolcheviques de ucranianos y polacos unos 100.000 judíos 100.000 judíos son asesinados y para colmo la guerra radicaliza una parte de los jóvenes en Europa Oriental hacia el marxismo terminada la primera guerra mundial había una atmósfera de hostilidad a los judíos que tenían que explotar en algún lado como el Titanic o como la misión de Holden que les mencioné antes cientos de miles de judíos no casualmente empiezan a abandonar Europa entre ellos los pro británicos y este grupo quisiera mencionarlo porque no eran la mayoría pero finalmente fueron los que prevalecieron aquellos judíos que decían que el futuro estaba con Inglaterra no solamente porque Inglaterra representaba ideales de democracia y de libertad sino fundamentalmente porque Inglaterra iba a ganar la guerra entonces tenemos que combatir por aquellos que van a ganar era motivación pragmática no solamente la que le mencionaba antes pero era una minoría entre los judíos ni siquiera Nerech y Israel que estaban bajo dominio turco estaban tan convencidos de que había que apoyar a Inglaterra porque esto podía ser un boomerang el imperio otomano iba a descargarse contra los judíos en Nerech y Israel podían terminar asesinándolos a todos como habían hecho con los armenios cuando los armenios durante la primera guerra mundial intentan rebelarse para crear su propio estado independiente contra el imperio otomano se produce el genocidio armenio más de un millón de armenios asesinados en Nerech y Israel esto podría haber pasado mucho más rápido y más letalmente por lo tanto el pequeño Ixuv que estaba respirando como podía tenía mucho temor en que entrar en la guerra significara provocar a los turcos a obrar con ellos como habían obrado con los armenios el científico Jain Batesman produce una acetona artificial que los ingleses pueden utilizar y que tiene mucha mucho peso en el cambio de rumbo de la guerra lo que hace que sientan cierta gratitud por la organización sionista mundial que estaba presidida por Batesman y eso también es lo que influye en la declaración Balfour pero además una historia poco conocida les conté a mi amigo David una novedad que comparto con ustedes y es que acabo de terminar una novela con coautoría con Marcos Aguinis sobre el tema que voy a mencionar específicamente ahora que es qué ocurre con estos judíos pro británicos que estaban en Nerech y Israel en una comunidad tan absolutamente frágil básicamente uno de ellos arrastra a los demás a que muy bien una vez que Turquía entró en la guerra ya no hace falta que entremos en la guerra la cuestión es menos riesgosa ahora porque ya entraron en la guerra los turcos ahora hay que hacer todo lo posible porque Inglaterra los derrote ahí cifraban todas sus esperanzas es decir no hacía falta que ellos se declararan en independencia contra el imperio turco lo que era descartado por una imposibilidad por imposible hacía falta que ayudaran que los ingleses conquistaran Palestina de los turcos y cómo podían hacerlo si no tenían un gran ejército apenas tenían las organizaciones que protegían sus aldehuelas y crearon una red de espionaje que le brindara a los ingleses toda la información necesaria para que ellos pudieran conquistar la tierra de Israel esta es una larga y gloriosa historia y fascinante de por sí y que pocas veces es tenida en cuenta en qué medida fueron los judíos de Erechis Israel los que aseguraron la conquista de Erechis Israel hay muchos generales británicos que así lo plantean uno de ellos hace un cálculo y dice nos ahorraron 40.000 soldados que hubieran caído en la conquista de Israel si no hubiéramos tenido la información de qué trincheras estaban alambladas y qué trincheras no de cómo podíamos llegar a Bergeva y de Bergeva por ejemplo algo en lo que el Nili este grupo de espionajes de espías todos muy jóvenes nunca más de 30 40 muy románticos en sus objetivos entre otros datos básicos neutralizaron la intención de Inglaterra de lanzar contra Palestina de entonces una campaña naviera olvídense de los puertos de Palestina porque esto es demasiado peligroso no va a funcionar hay que conquistarlo detrás desde Sinaí tomar Bergeva y desde Bergeva llegar a Jerusalén y así fue de ese modo conquistaron Allenby entrando gloriosamente en Jerusalén después de la conquista de Bergeva este Nili que son las siglas de un versículo bíblico como ocurre muchas veces ponían los nombres en base de siglas de versículos bíblicos este es Netzach Israel Loy y Shaqer la eternidad de Israel no decepcionará no decepcionará es decir el Nili Batesman el organizacionista ayudando a los ingleses ambos promoviendo la declaración Balfour y aquellos que creían no no con un grupo de espías no es suficiente esta es la gran oportunidad de crear un ejército judío por primera vez en dos mil años un grupo judío que combata bajo la bandera británica pero separados y así nació lo que llamó primero el cuerpo de mulateros de Sion con Joseph Trumpledor a la cabeza y después la legión judía liderada por Jeff Jabotinsky que fueron la base del ejército de defensa de Israel esto nace en ese momento como una necesidad de los judíos terminaron teniendo como seis mil reclutas que tomaron en todo el mundo yo no sé si de Uruguay no me fijé pero de Argentina había varios y sobre todo reclutados en Alejandría en Inglaterra con una marcha en Whitechapel donde salían todos los judíos a despedirlos la historia gloriosa de la legión judía también tiene que ver con esta reacción frente a la segunda guerra mundial y que trajo finalmente lo impensado lo que en ese momento se creyó hemos triunfado este es el signo del triunfo judío a toda prueba no solamente Inglaterra ganó la guerra sino que además conquistó Palestina y no solamente conquistó Palestina sino que al mismo tiempo que conquistaba Palestina emitía una declaración diciendo que iba a transformar a Palestina en un estado judío eso era la la declaración bálfuro original Palestina va a transformarse en un estado judío los judíos perdón esa era la original los asimilacionistas ingleses los judíos asimilacionistas ingleses fueron los que moderaron la declaración dijeron que quiere decir esto de un estado judío nuestro estado es Inglaterra nosotros no necesitamos un estado por lo tanto cambiaron no es Palestina se transformará sino terminó siendo en Palestina se creará que también es menos un hogar nacional judío y el gobierno de su majestad ve con buenos ojos esta declaración esta declaración fue mucho más moderada como ocurre a veces porque judíos asimilados se ocuparon de cortar las alas a la aspiración sionista de transformar Palestina en un estado judío pero lo fundamental que también muchas veces se olvida cuando se convoca la conferencia de San Remo primero el congreso de París de 1919 después la conferencia de San Remo donde los vencedores se reúnen para decir qué van a hacer con el trofeo los resultados de esta conferencia que después son validados por la Liga de las Naciones por unanimidad incluyen la declaración Balfour es decir la Liga de todas las Naciones adoptó la declaración Balfour así que aquellos que tratan de jugar con que el Estado de Israel nace en desafío al derecho internacional sencillamente mienten el derecho internacional siempre fue el sostén del Estado judío ahora con derecho internacional solo no habríamos hecho nada si no hubiera habido un ejército fuerte que nos defendiera de los enemigos pero el derecho internacional había sido refrendado en la conferencia de San Remo de la Liga de las Naciones que decía que la declaración Balfour era el objetivo por el cual se le permitía a Inglaterra tener un mandato en Palestina el mandato británico sobre Palestina es un privilegio que la Liga de las Naciones le otorga a Inglaterra con la condición de que allí cree un hogar nacional judío ahora bien yo les digo al comienzo hay varios indicadores de cómo comenzó una historia distinta y de cómo el siglo XX partió 14 años tarde es un siglo que empezó 14 años tarde y les dije una misión una misión un barco el Titanic un salmo que fue el compartido por todos durante la la tregua improvisada de Navidad y un libro faltaba el libro estuviste ahí todo el tiempo tensa que es uno de los libros más tristes que se ha escrito realmente es tan melancólico y derrama tanta congoja a través de sus descripciones primorosas de la juventud que le tocó vivir en la Europa preguerra que insisto debería tener un lugar especial en la literatura de la tristeza y me refiero a Die Welt von Gangstern el mundo de ayer de Stefan Zweig él escribe aquí cómo era este mundo esta burbuja que explotó con la bala de Gabriel ¿en qué consistía aquel goce que tenían sobre todo las clases medias en Europa las que él vivió el libro este lo subtitula Memorias de un Europeo y es la autobiografía de un judío austríaco muy sensible muy artístico muy creativo que cuenta con detalle estremecedor cómo fue el mundo que se destruyó el mundo de ayer un título fantástico para la que cuenta él comienza a escribirlo en 1934 cuando en premonición del Anschluss la anexión austríaca a la Alemania nazi se escapa de Austria primero a Inglaterra y luego a Brasil donde muere el manuscrito del libro también la historia esta historia trágica del libro es lo que agrega a su emoción el manuscrito fue tipiado por su esposa y enviado por correo al editor el día anterior a que ambos se suicidaron el 22 de febrero de 1942 mandaron el libro al editor como una manera de despedida y cuenta cómo era la vida vienesa y europea antes de la primera guerra mundial con sus recuerdos personales describe la vida en Viena al comenzar el siglo los últimos días de Austria-Hungría bajo Francisco José primero la calma de la ópera y del café personalidades intelectuales que describe en detalle Teodoro Herzl entre otros ahí cuenta a Herzl previo al sionismo como este editor de Dinoe Welt el diario del cual Herzl era perdón Freie Presse la prensa libre del cual era el editor recibir un artículo que un artículo de un escritor fuera aceptado por Herzl pone Stefan Zweig era como un soldado recibir una condecoración de Napoleón en el medio del campo de batalla esta es la metáfora y no solamente darse cuenta del filósofo Benedetto Croce del autor ruso Máximo Gorky el empresario Walter Rathenau que fue asesinado el pacifista Romain Roland que fue su amigo su amistad con Freud que es analizada al final especialmente cuando ambos residían juntos en Londres durante el último año de Freud y un abordaje que yo llamaría un poco apático acerca del nazismo porque Zweig era un pacifista era un escritor odiaba la política y aun cuando su autobiografía menciona por supuesto muchísimo el nazismo se es renuente a analizarlo como un movimiento político él lo plantea algo así como el gobierno de un maligno de un ser crudelísimo que está llevando a sus conciudadanos a estas fosas de la violencia más sádica pero no habla de la política es decir no surge de él nada de qué se puede hacer políticamente contra un movimiento así y de ahí su desazón no hay nada para hacer el mundo se hunde y así quedará y por eso el suicidio de él con su esposa planificado él algo que es muy importante para estos días en donde hay elecciones europeas que sorprenden por sus resultados era un hombre devoto del europeísmo contra el nacionalismo y el libro concluye diría tembloroso emocionado con el estallido de la segunda guerra mundial así lo termina y señala la gran virtud una virtud que señala apasionadamente qué era lo que caracterizaba al mundo que se fue el ideal del progreso indefinido siempre adelante siempre marchamos adelante no hay obstáculos grandes que se pongan en nuestro camino y la ferviente fe en el ser humano el ser humano finalmente es bondadoso finalmente supera a los malignos y esto lo escribe cuando él está diciendo básicamente que caen las garras del maligno del malvado y entonces es como diciendo ese mundo se terminó esa fe desapareció para siempre en las trincheras de la gran guerra una cultura que era humanista el frescor de esa esperanza en el futuro quedaron destrozados con los desórdenes del siglo XX ese mundo antes de la primera guerra mundial tenía como epicentro París epicentro cultural era un mundo que burbujeaba en irreverencias en todos los campos la belle époque significaba el moulin rouge y las grandes exposiciones y los comienzos de la aviación el art nouveau el folie berger la novedosa prodigalidad de los pas la cinematografía inventada por los hermanos Lunier un cosmos que abarcaba los barrios peatonales las calles con luces de neón todo eso que podemos imaginar como deslumbrante era aquel mundo que él dice este era el mundo de la seguridad en donde yo viví toda mi vida un mundo que me arroja violentamente de los países en donde me creía ciudadano de primera categoría y rompe en la primera guerra una nueva historia que hunde las exhibiciones de Toulouse-Lautrec en las ciénagas de Payandel y la poesía de Rimbaud y de Baudelaire todo ese mundo es el que está ahí descripto como final la burbuja de la Europa feliz y arrogante que explota el 28 de junio de 1914 a las 10 y cuarto de la mañana y que pone final a la era dorada arrastra a 30 países a una guerra que abarca medio planeta que derrumba cuatro imperios y que deja 8 millones de muertos y otros tantos inválidos es decir impredecible en estos resultados nada ni las visiones más tenebrosas de dónde podía caer el mundo en la guerra se acercaban ni a los talones de lo que resultó en la primera guerra mundial de la segunda ni hablemos pero hay quien plantea la primera guerra fue el primer round después de todo es la agresión alemana lo que hizo estallar la primera y lo que hizo estallar la segunda pero la agresión alemana en la segunda ya no era una competencia entre imperios ahí era un odio desenfrenado que respondía a una acumulación de rencor y de fastidio y de frustración por no poder ser los vencedores que creían merecer en la bella época además hubo una pérdida de conciencia acerca de las posibilidades de autodestrucción es decir el mundo estaba tan bien para los europeos de Europa Central que perdieron esa conciencia de que la tecnología avanzaba y sus posibilidades de autodestruirse eran mucho mayor de las que ellos preveían y entonces es como que se le quita el bozal a una humanidad tecnológica no sabían que iban a poder usar armas químicas literalmente no lo sabían a las armas químicas son empujados para saber cómo resolver problemas del momento y en ese momento otra de las armas que se producen en la primera guerra mundial es el lanzallamas también inventado por un ingeniero alemán los más grandes producían llamas que llegaban a 40 metros que duraban 40 segundos interminables que generaban además una reacción psicológica en el enemigo no era solamente que los quemaban vivos sino el pánico de los soldados de poder quedar ahí ya salían al campo distintos desde el momento en que se usó el lanzallamas todas estas sensaciones psicológicas que se van acumulando generan un hombre nuevo esta inconsciencia de donde llegaba la tecnología de la destrucción y decía planteando el protagonismo judío que hemos destacado en la primera guerra considerar a la guerra primera guerra mundial como un primer round de lo que iba a acontecer serán en europa no hace falta mostrar como las consecuencias catastróficas se descargaron eminentemente contra el pueblo judío es decir todos estos mitos que se consolidaron en la guerra todas estas culpas que se descargaban con el judío estas acusaciones de ser el traidor la mentira de la puñal en la espalda todo eso tenía que explotar en algún momento y desde el punto de vista judío la primera guerra mundial fue un punto de inflexión primero por la gran cantidad de judíos en el escenario no había habido un protagonismo judío de tal punto en segundo lugar por el alistamiento de cantidades sin precedentes de judíos en los ejércitos combatientes en tercer lugar por la creación de un ejército judío por primera vez en 2000 años y les digo con yo me imagino que había también de Uruguay no sé si alguno conoce el caso me voy a dedicar a investigarlo pero teniendo en cuenta que había un tal Vladimiro Germán que había reclutado a gente en Buenos Aires para llevarla a Europa no es de sorprender que también hubieran otros países latinoamericanos aunque acá la comunidad era mucho más pequeña con todo esto de formar un ejército judío también es una un cambio radical que se produce en la primera guerra mundial es una visión de que los judíos no eran solamente no los iba a proteger politizarse como planteó Teodoro Herzl la política iba a hacerles bien para protegerse pero necesitaban el complemento de la política que era militarizarse porque mucha discusión política sin un ejército detrás tampoco les iba a permitir lograr nada y por lo tanto las tensiones que había contra los judíos no disminuyeron sino que se agravaron en la primera guerra y terminada la guerra esas tensiones estaban otra vez como en el mundo previo al 1914 esperando que viniera alguien a encender la mecha para explotar se agrega esto que la agresividad alemana terminó siendo doblegada y humillada no es que fue contenida fue doblegada y humillada y el tratado de Versailles o Versailles por iniciativa francesa les pidió a los alemanes rendirse incondicionalmente pagar cifras impagables en indemnizaciones entregar territorios y sobre todo algo que uno podría decir mira teniendo en cuenta que tenían que saber territorio y tanto dinero todo lo demás era un detalle pero no es un detalle hubo una discusión entre Inglaterra y Francia sobre hasta dónde estirar la cuerda de humillar a los alemanes en la firma del tratado y los franceses querían ir hasta el final esto quería decir que los alemanes aceptaran en el tratado la guerra fue por nuestra culpa solamente por nuestra culpa y nada más que por nuestra culpa asumimos que somos malos allámonos vaganos todo esto es muy fácil hacerlo en un momento pero también es una expresión de nacionalismo no político que termina en algún momento en tanta humillación siendo doblegado y no hace falta decir que si viene alguien con un mensaje de odio brutal ahora van a ver quienes somos pueda despertarle el apoyo popular que tuvo el movimiento del nazismo en Alemania y otra vez los principales perjudicados ahí sin ninguna duda fueron los judíos que nosotras que nosotras se pasan de la muerte se la pasan que nosotras se lesionan